Muy buenas robichurros y bienvenidos a la tercera y última parte de Trump Show Game, el show game en el que le estamos, bueno ahora mismo Trump está dando la vuelta, vente para acá Le estamos dando una buena lección al presidente Donald Trump, le estamos dando una buena lección que, madre mía, madre mía, va a salir más escaldado de aquí, que me caches a la mar Bueno chicos, abajo en la descripción vais a tener la primera y la segunda parte que ya las jugamos en el canal la semana pasada Así que las dejo en la descripción por si no las habéis visto y también en una anotación aquí al lado de la derecha de la pantalla por si os resulta más cómodo para ir a visitar esos vídeos Chicos, recordad, un like se agradece para más Show Games en el canal que me gusta mucho, 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 mucho subir estos juegos, este tipo de juegos al canal Y vosotros me lo decís a mí, me decís, Robin me gusta este tipo de juegos en el canal con un me gusta y con un comentario, es la mejor manera que tenéis Así que, vamos a ir a por ello, vamos a continuar, recordad, en el pasado vídeo derrotamos, aquí gracias a mi astucia de disfraz que me transformé en el wasón o en el joker o como se diga Dependiendo del país del que seáis, pues derrotamos aquí a Hailey Queen, a Enigma, que no recuerdo cómo se llama en Latinoamérica, no lo recuerdo Ponedme en los comentarios, no lo recuerdo, Enigma o, no me acuerdo, y a dos caras, vale, lo tenemos aquí, ya tenemos, aquí hemos conseguido este diamante Tenemos una cervatana, tenemos una termita, tenemos una paleta y un pincel, una peluca amarilla y una máscara de payaso diabólico He estado leyendo vuestros comentarios chicos y gracias a vosotros creo que me voy a poder pasar lo que queda del Show Game bastante, bastante bien Vamos a darle esto al chico, estoy interesado en invertir en tu proyecto para crear una empresa de robótica Recordad, este niño, que era, parecía un genio, quería montar una empresa de robótica y necesitaba, pues, un financiamiento, necesitaba dinero Con este diamante, este diamante vale como 100 millones de dólares, madre mía chaval Pues esa inversión me ayudaría a poner una empresa de robótica muy grande y moderna, es lo que quería el niño, venga Venga, a ver, seguro que sí, pero como soy un hombre de negocios, antes de invertir en tu empresa de robótica Quisiera comprobar si eres bueno haciendo robots, soy muy bueno, entonces no tendrás problema en demostrármelo, vale ¿Qué debo hacer? Veo que aquí hay bastante chatarra robótica, a partir de ella, si a partir de ella logras hacer un robot de mi tamaño y con textura Que camine y se pueda controlar remotamente, entonces me habrás demostrado que eres un buen creador de robots Y te daré el diamante para que te pongas, para que pongas tu empresa ¡Eso será pan comido! Me tomaré unos minutos, ya regreso, vale, perfecto Vale, vamos a ver como hace un robot de mi tamaño y con postura, veo que ha sacado varios componentes, pero necesita las herramientas ¡Wow! Las de otros aquí, mírala, por supuesto, pero siempre las llevo conmigo, me gusta tu estilo, chico Vale, perfecto, a ver, ahí está, construyendo, 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 vale, vale, ahí estamos Perfecto, muy bien, muy bonito ¡Oh! Es como, sí, es más o menos como... Vale, muy bien Ahora que tienes el diamante, ¿cuándo empezarás la empresa? Recuerda que soy el accionista principal Madre mía, quieres ser el accionista principal ¿De qué empresa habla, señor Trump? ¡Oh, oh, oh! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Estos chicos de ahora son demasiado astutos! ¡Le ha engañado en su cara, tío! ¡Le ha engañado en su cara! ¡Muy buena, chavalito! ¡Muy, muy buena! ¡Perfecto! ¡Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado! ¡Vale! A ver, tenemos un robot de mi tamaño y con postura Por lo tanto, me imagino que esto sea para pasarnos aquí a... ¡Uy! Nos quedan solamente dos alas que superar Pues sí que va a ser el último vídeo Sí, sí que va a ser la tercera y última parte del Saugen Vale, vamos por aquí, todo por aquí, por aquí, por aquí Vale, vamos para adelante, para adelante, para, para, para Tío, quiero el gatito este, quiero que baje Robot, utiliza el gatito, por favor No ¿Por qué? ¿Le puedo dar con la cervatana? No, no, lo voy a darle con la cervatana, por favor Vale, a ver, necesito... ¿Para dónde era? No, por aquí no Ahí estaba la pala Sigo sin saber por qué ¿Para qué este botón, tío? Quiero darle O sea, esta bombilla Esta sala, vale O sea, esta sala y esta son iguales Porque recordad que en la de Batman también había una bombilla y había un interruptor Pero Batman usa el interruptor para apagar la bombilla y así matarme O hacerme de todo, me hacen unas cosas brutales Y... Este es lo mismo, la sala es la misma No sé si han hecho un copy-paste o algo así Pero bueno, a ver, entra... ¡No! Roby mal, Roby mal Hola, señor Tan, ya justo a tiempo ¿A tiempo para qué? Por supuesto, para morir ¡Ey, aguardes! ¡Soy muy joven para morir! ¡No, no, no! ¡Hace lo mismo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Piaca! ¡Moriste! Vale, me van a enterrar Esto para la gente que no haya visto las partes anteriores Bueno, pues ahora las puede ver Oye, me encanta el sombrero de la señora esta, tío Es como un sombrero mexicano, un gorro mexicano enorme Con velas en todo el lateral Vale, a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde vas, hijo? A ver, robot Buena idea, pero antes debo hacer que se parezca a mí Vale, vamos a poner la peluca Peluca Leches Le... ¿Dónde está? A ver, ah, lo tengo que pintar ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale, lo tengo que pintar Eso es lo que estaba intentando No me estaba dejando Vale Un robot de Donald Trump A ver Wow, 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 wow Me encanta Me encanta, qué bonito Vale, vale, vale A ver, a ver Hola, señor Trump Lleva justo tiempo Y no dice nada Evidentemente, es un robot Parece que se quedó mudo de la impresión De ver a la misma muerte Bueno, me da igual Vale, ahora saca aquí al este Al esqueleto No sé por qué directamente no me mata No necesita el esqueleto realmente Pero bueno Muy bien Me mete aquí dentro Ahí está Perfecto Ha enterrado al robot Bueno Mi misión está cumplida Me voy Perfecto Hemos engañado aquí a la señora A la señora de la muerte Perfecto Vale, entonces Eh... Avanzamos por aquí Un monje No, monje no Este es... Este es el de... No parece que es buena idea No, no Este es el de... No fastidies A ver, una... Vamos a pillar esto Ahí estamos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, Pedrín! Para no caer en las garras de Ghostface Claro, es que no es un monje Necesitarás elaborar un plan evasivo Y la ayuda de un país vecino Ah, esto es el muro Esto es México, tío Oye, venga, vale Un abrazo para todos mis compañeros de México, chicos Un abrazo enorme Un beso Un abrazo sumando ¡Buah! Espero ir a México pronto Vale, a ver Eh... Tenemos que despertar aquí a lo... Ah, vale, ya está Perfecto ¡Ey! ¡Hemos despertado! Vale Hemos despertado a todo el mundo Hacer mucho ruido no es muy prudente Deberás encontrar una manera silenciosa de despertar a los cuates Vale, pues con la cervatana No me queda más que con la cervatana Ahí está, perfecto Ahí está Muy bien Muy bien Mirad, es que majos ellos A ver ¿Por qué nos despierta, señor? ¿Qué se le ofrece? Verán, amigos Necesito que me ayuden a cruzar el muro Muro que has conseguido tú, ¿verdad, Trump? Me cago en la leche Aquí hay un loco peligroso Y por eso necesito escapar De acuerdo, amigo ¿Cómo le ayudamos? Y aquí los mexicanos, como buenas gente que son Le ayudan Verán, tengo una escalera Pero es un poco corta Por eso necesito que ustedes tres formen una torre humana Para que me agarren de los brazos Y me ayuden a atrapar el muro Me parece brutal esto, ¿eh? De verdad Cuando escuchen que les grito ¡Ayuda! Forman una torre humana Y me tiran de los brazos De acuerdo, amigo Aunque Su voz me parece familiar La he escuchado en algún sitio Muchas gracias de antemano Igual no me ayudan, tío Vale, pero A ver, espérate Agarro esto Lo pongo aquí ¡Rápido! ¡Grita ayuda! ¡No! ¡Me falta algo y no sé qué es! ¿Qué me falta, tío? ¡Algo me está faltando aquí! ¡Me caches en la masa, la! A ver, me falta algo aquí ¡Ay, la termita! A ver Vale, no Termita Termita ¡Ay, mira! La termita en el árbol No ¿Cómo puedo hacer, tío? ¿Me falta algún ítem en algún sitio? Aún no es el momento de hablar con mis amigos mexicanos Un mexicano Bueno, una cabecita de mexicano ¡Ay, Dios mío! Vale, espérate Me tiene que faltar algo por aquí Aquí no había ningún ítem, ¿no? Hola, señores ítems Vale ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un perrito! ¿O qué es esto? ¡Un topo! Vale, es un topo Un topo, un topo, un topo Vale, creo que no me falta ningún ítem, ¿no? Aquí no me he dejado nada Aquí detrás, escondido No parece, no parece, no parece No parece, no parece Que haya nada Me parece Me resulta raro que todo esto Esta escenografía No tenga ningún ítem Pero yo no veo nada, ¿eh? Vale, creo que no hay nada más Vale, vamos a ponernos aquí entonces A ver, hay que hacer algo entonces con este topo A ver, topo 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 Hay el topo A ver, espérate El topo, el topo Ay, espérate Un túnel con el topo Claro, y escapo por debajo, ¿no? No me he dejado salir el túnel para el topo, tío Vale, no pasa nada A ver, entonces, ¿qué hago? Vale, aquí Ahí está Ay, perfecto 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 Vale, topito Ah, claro Mira, mira Mira, 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 mira Oh, me parto, tío Me parto Se ve aquí todo el este Me encanta Me encanta Está raro, tío Porque está como que Han puesto una capa por encima Para que ahora cuando caiga el monje este No se vea Me encanta Fijaos Me escondo Me escondo en el agujero Me escondo en el agujero Vete por ahí Vete por ahí Tancate ahí dentro Vé, caché la masalada Vale, ahora Veréis, hago esto Justo Se esconde Realmente no está escondido Qué gracioso me parto Vale ¡Ah! ¡Rápido! Vale, vale, vale Vamos a hacerlo más rápido Vamos a hacerlo más rápido Porque no nos da tiempo Vale Ponemos la escalera Rápido Subimos Grito ¡Ayuda! 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 ¡Vale, vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Tu estrategia solo le falta impedir Que Ghostface logre cruzar el muro ¿Qué está pasando aquí? Pero falta todavía algo ¿Qué demonios? Ahí vale La termita La termita La termita No me acordaba de la termita Vale, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vale, subimos Grito de ayuda Aquí en nuestro amigo mexicano La termita Rápido ¡Ahí está! ¡Oh! Bien Toma ya, termita Se acaba Se enfada Muchas gracias, amigos Un momento Yo no conozco a usted, Donald Trump El que hizo este muro Es verdad Usted lo hizo Señores, señores Calma Ahora me he dado cuenta Que los muros No son tan buenos Como yo pensaba Prometo Hacer algo al respecto Con este muro Ahora Más le vale Señor Trump Si no Ahorita mismo Lo regresamos Al otro lado Para que se las vea Con el loco ese No, por favor Prometo que cumpliré mi palabra Esperamos que así sea Bueno, señor Trump Nosotros ya tendremos que ir Buena suerte Gracias, amigos ¿Has aprendido la lección? ¿Has aprendido la lección? Pedazo de Panoli ¿Has aprendido la lección? Por favor Felicidades Trump Has logrado ganar mi juego Espero que hayas aprendido la lección Sí, sí Ya entendí Uy, esos puntos suspensivos No me gustan nada Me alegra oír eso Espero que ahora trates Con más respeto a tus semejantes De lo contrario Corres el riesgo De que te haga jugar otra vez ¿Eh? Donald Trump Segunda parte Like a este vídeo Para segunda parte de Donald Trump ¿Eh? Aprovechame para comer comida mexicana Que me han dicho que es muy buena Lo es Lo sé Porque yo he estado en México Hace mucho tiempo Y está muy, muy rica Realmente te he visto disfrutar este juego Fan de Inca Games Sí, me ha gustado La verdad que me ha gustado el juego Un poquito corto Pero bueno No creas que no me di cuenta Que perdías varias veces A propósito Solo para haber sufrido a Trump Sí, es cierto Es cierto Bueno, antes de ir Quiero decirte algo Y me vas a contar No te vayas a perder Obama in the dark 4 Ni Gravity Falls South Game Porque Obama Y Deeper Y Mabel Realmente necesitarán tu ayuda ¿Vale? Esos son los siguientes South Game Ganar o perder A tu elección Chicos Esos son los South Games Y un pedazo de like Ahora en esta parte del vídeo Porfa Ponerlo Ahí O sea Dale A tope A tope A tope de likes Para que la gente de Inca Games Haga la segunda parte del vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Que dejéis vuestra manita arriba Para más vídeos de South Game En el canal Recuerda poner cualquier En los comentarios Para ver si queréis algún tipo De juego más Que veáis en este canal Ponerlo en los comentarios Aprovecharlo a tope Un abrazo enorme Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Gracias!